hola hola cómo están bienvenidos todos a mi canal en este vídeo le estaré hablando sobre por qué portugal es un buen país para vivir si estás pensando en mudarte a otro país o simplemente quieres conocer más sobre portugal este vídeo es para ti en este vídeo te estaré dando tres razones por la cual portugal es un buen lugar para vivir la razón número 1 clima y naturaleza la razón número 2 comida y la cultura la razón número 3 el costo de vida en la razón número 1 que es el clima y la naturaleza portugal es un país que cuenta con un clima cálido y muy soleado de la mayor parte del tiempo la mayor o mejor dicho la mejor parte del año lo que te permite disfrutar mucho de la playa casi todo el año además portugal es un país que cuenta con una gran cantidad de parques naturales reservas naturales lugares históricos que son perfectos para los amantes de la naturaleza donde te puedo decir de mi propia experiencia que hay muchos parques como el jardín botánico jardín de cristal parque saorroque parque maya hay muchos parques donde te pueden ubicar para salir y pasar un día muy diferente aquí en portugal así que para los amantes de la naturaleza a sitios históricos portugal es una buena opción número 2 la razón número 2 en la comida portuguesa desde mi propia experiencia es que la comida y la cultura de portugal es muy deliciosa y variada además desde el bacalao hasta el famoso pastel de nata que te lo recomiendo yo el pastel de nata portugal es un país que cuenta con una gran variedad de platos típicos regionales que no puedes perderte además la cultura portuguesa es muy rica y diversa con una gran cantidad de festivales para lo que es el verano tradiciones y costumbres que hacen de portugal un país muy interesante para conocer y migrar este 2023 razón número 3 el costo de vida portugal es un país que cuenta con un costo de vida relativamente bajo como ya muchos conocen en comparación con otros países europeos por lo menos en portugal pueden encontrar una gran variedad de opciones de alojamiento y alimentación transporte que se ajustan a diferentes presupuestos como pueden ver portugal es un país lleno de encanto cultura gastronomía que hacen de él un excelente destino para vivir si estás pensando en mudarte a otro país definitivamente portugal es una excelente opción no olviden compartir dar el like suscribirse en mis redes sociales como arroba yes para más contenido como este hasta la próxima chao chao y